Y una cosa bien interesante, dentro del judaísmo moderno existe una creencia que Isaías 53 cuando habla del siervo de Jehová, ellos creen que ellos sufrieron lo que sufrieron durante el holocausto bajo los nazis porque el mundo estaba lleno de pecado y por lo tanto el siervo de Jehová que ellos creían que era Israel, Israel como nación tenía que sufrir para expuriar los pecados de toda la tierra, de todo el mundo y por lo tanto ellos son el siervo sufriente. Ahora, había también esa creencia, existía también dentro del judaísmo el segundo templo, pero lo que pasó fue que el Señor Jesús tomó eso para sí mismo y yo creo que eso es lo que ha pasado, eso es lo que tiene que ser que Jesús es nuestro Mesías y por lo tanto Él es el que sufrió. Son explicaciones hermanos que espero que le ayuden a sus prédicas, en sus estudios bíblicos y lo que voy a pasar es al otro punto. ¿Qué es la Mishnah? Un hermano una vez me dijo, yo he estado estudiando la Mishnah y me ha ayudado mucho para entender el judaísmo. Sí, la Mishnah ayuda a entender el judaísmo. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es un libro el cual después de la destrucción del segundo templo, que en el año 70, este libro más o menos apareció dentro del judaísmo en el año 200, pongamos los 180, el año 200 de nuestra era y a veces se le llama que es el templo móvil. ¿Por qué se le dice que es el templo móvil? Porque son las reglas que los bravinos han dejado para mantener un judaísmo existiendo sin el templo. El templo era central para la fe judía y por lo tanto necesitaban mantener esa fe. Y de ahí es donde viene la costumbre del Mishnah y después del Talmud, que el Talmud es el comentario de la Mishnah, de donde dice que el judío tiene que ser no porque es el papá judío sino porque la madre judía. ¿Por qué? Porque la madre es la que pasa la fe. Usualmente usted ve en Nehemias el problema de que las madres paganas le enseñan mal a los hijos, no le enseñan la fe del Señor. Por eso es que dijeron después de que tenía que ser madre judía. Recordemos que por eso tuvieron que circuncidar a Timoteo, porque el padre no era judío. O sea que ese pensamiento de que venía el judaísmo del padre era vigente dentro del judaísmo del segundo templo antes del año 135. Después del año 135 ya para el año 200 ya cambió ese modo de pensar y era el judaísmo está definido por la mujer. Ahora existe un debate en Israel acerca de eso si muchos muchos rabinos quieren regresar al modo bíblico de pensar acerca de eso porque ya tienen una nación y no tienen que afligirse tanto para ello. Pero aún existen unos cuantos que quieren mantener que el judaísmo se deriva de la madre. Así que la Mishnah dice muchas cosas como hacer digamos la Pascua, como mantener el sábado y como también por ejemplo mantener las reglas dietéticas dentro del judaísmo. Eso es la Mishnah. La Mishnah ayuda más que todo a saber qué es lo que pasa después de que por segunda vez a los judíos son derrotados cuando son liderados por Barcova, Simeon Barcova, el hijo de la estrella y de ahí también el rabí Akiva lo apoyaba como mesías y entonces en el año 133-135 hubo la revuelta y ellos perdieron una vez más y de ahí fue que fue el cambio del nombre de Judea y se le puso el nombre Palestina por los filisteos que están viviendo en la costa sur oeste de Judea, de esa parte de ahí, de esa parte del mundo. Ahora el nombre Palestina fue porque querían quitar de la memoria totalmente que existieron judíos ahí. De ahí viene el nombre Palestina después del año 135 en adelante. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque en esta semana yo vi viendo un video, que estamos viendo un video del grupo de varones nosotros, al que yo estoy en la iglesia. Somos seis personas que nos reunimos y vemos un video de que habla, que el que presentaron es Robert Morris, que él es de Estados Unidos, de Texas, que está presentando acerca del Espíritu Santo. Y dice muchas buenas cosas, pero dijo algo que a mí me llamó la atención. Y usted quise al oído y por eso que lo quería comentar. Él dijo que dentro del judaísmo hay una costumbre de la Pascua, de Pesher. Pesher es la Pascua, seder es las reglas que se siguen en la Pascua. Y que una de las cosas que hacen los judíos, dijo él, que es cierto, hasta cierto punto, que durante la Pascua el padre de la familia guarda un pedazo de pan y a los niños se les pide después que lo busquen. Y supuestamente lo que decía este hombre, que el domingo se saca ese pan y se da a comer. Y el hombre quiere hacer una, quiere hacer, quiere unir ese pensamiento diciendo de que miren los judíos guardan ese pan, que es el pan representa al Mesías, a Jesús, y el domingo lo sacan y ese pan representa la resurrección de Jesús, que el Mesías resucita. Suena bueno, yo no lo niego, suena una cosa bien interesante de hablarlo y que el judaísmo tiene esa costumbre y por lo tanto ellos ya tenían profetizado que Jesús iba a resucitar en el tercer día. Lo siento, eso es mentira. Los judíos fue hasta el siglo XIII que comenzaron a hacer esa práctica de guardar el pan y al día de hoy lo tienen. Hay diferencias, hay veces que el padre es el que tiene que buscar el pan, esconder el pan y después sacarlo. O hay veces que es el padre que esconde el pan y manda a los hijos a que lo busquen y le va a dar 10 dólares, yo no sé lo que le da, un golosín, algo así. Pero no es el domingo. No es el domingo que hace eso. Es en Pesher, es en la Pascua que hacen eso. Al terminar la cena lo hacen para que haya entretenimiento para los niños, para que no se duerman, X cosas, X cosas. Pero específicamente ellos lo hicieron porque ellos dicen que cuando encuentran ese pan ellos están comiendo en realidad el verdadero Mesías, que no es el Mesías cristiano, sino que es el Mesías que ellos están esperando. Es el Mesías que ellos dicen que va a venir. Entonces al oír a Robert Morris decir esto y dije yo, bueno, sí, yo puedo ver que él está informado un poco con respecto al judaísmo y sus prácticas, pero no ha indagado más allá de lo que en realidad los judíos piensan, de lo que ellos mismos piensan lo que están haciendo. No es hasta el domingo que, ¿cómo se llama? De que agarran ese pan. Es como se llama, es el mismo al final de la Pascua, lo agarran y se lo comen. Y no es un pan grueso, sino que es un pan que es bien delgado. Matza se llama el pan, que es el pan que vemos descrito cómo cocinarlo en Éxodo capítulo 12. Así que cuando usted oiga eso del púlpito que dicen, ah, es que el pan lo agarran los judíos y lo tienen tres días y después lo sacan de vuelta a la luz, porque le ponen de todo, le ponen a la luz, porque eso representa la resurrección de Jesús. Los judíos del tiempo de Jesús no creyeron eso. Los judíos post-rabínicos, post-bíblicos del año 70 para adelante no creían eso. Fue hasta el siglo XIII en el cual los judíos trataron de responder un poco a lo que nosotros los cristianos creemos, que cuando comemos el pan estamos comiendo el cuerpo de Jesús. Así que disculpen si les estoy yo destruyendo un poco lo que han oído de su pastor o de su líder, pero eso demuestra más bien que el que está diciendo tal cosa simplemente está haciendo lo que otro está diciendo, que muchas veces hacemos ese error, pero no necesariamente ha buscado de dónde viene el significado de todo esto que es el judaísmo. Recordemos que una y otra vez lo he dicho, el judaísmo de ahora no es el judaísmo de Jesús. Es un judío muy diferente. Es algo que puse yo en esta semana en mi blog con respecto a cómo eran los casamientos judíos, cómo era la vida de los judíos durante su tiempo, cómo ellos vivían, cómo ellos se casaban, específicamente el casamiento. Un ejemplo es que si una mujer no le daba hijos a un judío por 10 años, el judío se podía divorciar. Eso en los tiempos de Jesús. También está el otro requerimiento que siempre usted lo oye basado en Juan 2, que los judíos se casaban por 7 días. Sí, los judíos tenían esa costumbre de casarse por 7 días, pero solo los aristócratas lo hacían o la gente que tenía suficiente dinero. Por eso es que vemos en Juan 2 que esta gente querían ser como los aristócratas y se quedaron sin vino. Y lo mismo pasa ahora, digamos, en muchos países, tanto en Estados Unidos como aquí en Australia y también quizás en su país, en Latinoamérica, de que en Estados Unidos, por ejemplo, un matrimonio está costando en promedio de 21 mil a 35 mil dólares. Por eso es que esperan mucho tiempo casarse y no toda la gente se casa cuando se deberían casar. Así que sí, hay muchas cosas que los judíos hacían, pero no era la norma y no era lo que ellos usualmente hacían. Y para terminar este punto es de que tenemos que ver cuándo y dónde los judíos comenzaron a usar o a hacer. ¡Gracias!